knock out city el juego es gratis es una beta que se abrió hoy y se cierra el lunes creo vale es cross play así que tócate los huevos una beta cross play que hay juegos que están a la venta hoy en día y no tiene ni cross play tócate los huevos así que bravo por la beta es cross play gratis se abrió hoy hasta el lunes así que si os queréis unir pues ya sabéis oh shit what ya estás aquí como tan rápido ya está el tutorial yo espero sí sí que velocidad de carga no estás cabrón te moriste esta es nuestra primera partida señores qué emoción bueno recuerda que se lanza con el rt si mantiene pulsado es más potente se coge la pelota con el lt o sea si te la lanzan y poco más te conviertes con en pelota con rb se salta con la se esquiva con la x se corre con el ls se hace ese doble salto con el a b y ya está antonio con eso vas de puta madre vamos mi gente no sé con qué se pasa vale muy bien gotita antonio cógeme cógeme como nunca me había escogido ya que no tienes pelota pues o sea toma ahí que buena ayuda porque no está el pavo su puta madre que me caigo me cago en la polla lo siento perdí la pelota cógeme cógeme hostia que me atacan la tengo tú hijo puta la tiene loco esto es el caos y la destrucción necesitamos balls te cojo gotito mira aquí agua agua buena 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 lánzame contra ellos yo voy a pillar la pelota que estaba aquí aquí pelota no tenemos ni puta idea se nota verdad wow wow mierda me pilló hijo puta Ah, pillada Toma ahí No la coge, hijo de puta Mal lanzamiento Cuidado No, te ayudo Bueno, si es que puedo, yo que sé Ay, casi la cojo, tío Qué putada Loco, es muy raro esto, eh Los tres vienen para donde estoy yo Cógeme, Antonio Estoy aquí contigo Ah, mira, aquí hay una pelota Toma, le di a uno Oh, qué bugazo me ha entrado Mojulio, lánzamela Ey, cabrón Mierda, la tiene él El lanzamiento de lado, tío Vamos Hijo de puta La pillé, cabrón Rápido, coge la gotita Oh, my daddy Hijo puta No, 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 no Pillada Surprise, bitch Toma Ay, hijo puta, la cogió No, me dio, loco Qué mal Le estaba empujando Lánzamela, marico Marico Ey, no La había pulsado Pero tarde, me imagino Por eso me dio Chau, esto es rarísimo, tío Nada que ver con los trailers Que lanzan las pelotas De mil maneras Gotita, si no tienes Agárrame a mí Ah, vale, ya tienes Agárrame Oh, un shenshi Yo acabo de aparecer Loco Es que el doble salto, tío Es una Dios Qué puto cola es el doble salto, tío No Ah, tío Eso que le he dado Dios Te traumatiza esta mierda Del doble salto Vale, la ronda 1 Es para el equipo Oro Ahora vamos a por la siguiente ronda A ver Agárrame Agárrame, gotitas Vamos, vamos Antonio Detrás de ti Te saltaste la pelota Estaba al principio Fire El hijo puta Se alejan los cabrones, eh Oh, oh, oh Cogida Mierda Joder La tenía ya agarrada Loco Joder ¿Por qué no pegó por la puerta? Hostia, hostia Hostia Qué puta movida Tío, pero como la lanzamos de lado O sea, esa es la cosa Eh, ves Cómo hizo esa No Cómo hacen los putos lanzamientos de lado, tío Ves, ahí, ahí, ahí Mira La tengo La tengo Me cago en su madre Vale, este hombre no tiene pelota Agárrame, Antonio Si no hay ball, agarra Vale, ahí, ahí tienes, ¿no? Ven, pillada No, mierda Ayuda Oh, shit Hijo puta Ah, para eso es esto Interesante Para atraparlo Y lanzarlo al vacío Es bueno saberlo Vamos, equipo azul Se va dando el puente Wow, mierda Mierda Qué va, qué va, qué va Demasiados enemigos lanzándome Ya aparecí Un punto para ganar, eh Cuidado, gotitas Que estás ahí Solo, solo No, lo siguiente No Pero vuela No Loco, pero cómo se lanza de lado Y todas esas mierdas, tío Es que no, no, eh Nos falta eso La pelota va automáticamente No, pero no, no puede ser Que siempre vaya automáticamente Tiene que haber alguna forma De decirle Mira, ve por la izquierda Ve por la derecha O ve recta O desde arriba Bienvenidos a la NBA, mortal Pelea en el callejón Uh Pelota bomba Ojo, cuidado con esta Es como la patata caliente Tenemos a Ciclope En el equipo Tenemos a Ciclope Qué cojones Yo sigo pensando Anda, mira el de Gris O sea ¿Quién coño es el primero Que ha entrado? Que no sé Como que el primero Julio Uh, shit Casi, casi se la lanzo, tío Qué putada Miralo por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Cabrón, nos asomó Vamos Toma, por la espalda Fire Uh, cuidado La bomba Sí, puedes Puedes escapar Pero tienes que dar Un montón de Me escapé Y me faltaba Otra Ojo, doble Wow, shit Bien Cuidado Mierda, no pude darle Mierda Estaba muy al lado Buena Mierda Cogida Buena Eliminado Oh ¿Estás aquí al frente? Premio A coger las pelotas Por aquí, por aquí Otra gotita Por aquí Oh, vaya Buena Ay, mierda Qué putada La bomba Tío Qué putada Nos pilló para atrás Maravillosa jugada Tony Empate Bicho bola Bicho bola Lanzamiento Fire Cuidado que he cogido pelota Cuidado que va por ti Mierda Se escapó Puma Pero hasta que no Averigüemos el super tiro No Toma Se acercó demasiado Lol No sé dónde hay enemigos Pero si quieres te lanzo Lanzamiento Oh, shit Te lancé No encuentro pelota No encuentro pelota Ahí, ahí Su Toma O sea, me caigo Hay un hueco Inmedio Uy, hijo puta La cogió Cogida Dale, dale Nunca Bien Qué buena, Antonio El tío no pudo con los dos No pudo, hermano Es que te ayudemos ¿Dónde? Toma Su Oye Me encanta Bola 10-6, eh Se puede, equipo Y estamos ganando a unos alemanes Schorren Waffler Dach Water Jansen Putos nazis A los nazis les vamos a ganar, cabrón Vamos, gotitas Adai Hazte bicho bola o gotitas y lanzalos Sí, ya, ya Gotitas ya me he cogido Ya Los argentinos están ya con el lore Ojo, cuidado Tengo la bomba Hola, me cago en la puta ¡Ey! ¿Tú dónde sales, cabrón? Mira Te ayudo Mierda, me ganaron Toma Ah, no Aquí no hay nadie Cuidado Aquí hay uno, eh Vamos, equipo dorado Pillada Lanza Lanza ¡Premio! Cuidado que te atacan Mierda, me caí Oh, mierda Yo quería coger Mierda Bomba Bomba Bombor A ver Espérate No jodas Ahí está Tuya Dale, dale A la izquierda ¡Premio! Bueno, hasta te heriste tú también, eh Toma ¿Dónde está la pelota? Pillada Toma ahí Muy buena La pelota Ok ¡Cabrón! Mira, aquí hay una bomba Ball No, 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 no Ya tengo ball ¡Para el espaldo! ¡Para el espaldo! Toma la delantera ¡Fire! Toma, doble Cuidado, cuidado ¡Au! ¡Cógela, cógela! ¡Uh! Mierda Joder, le di a saltar, tío Y a agarrar Pero Todo muy a la vez ¡Ahí, grande, Antonio! Hostia, aquí hay una bola ¡Fire! Toma ahí ¡Hijo de puta! ¡Buena! ¡No puedes coger dos, cabrón! La avaricia rompe el saco ¡La cojo! ¡No! Mierda ¡Soy el maestro del... ¡Puta mierda, loco! ¡Bum! ¡Echa! Otro punto para ganar, señores ¡A ver si vemos! ¡Para las pelotas! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Ball! ¡Premio! Por la espalda, ahí ¡Y la agarré, ¿sabes? ¡Suu! ¡Ningún nazi me gana! Digo ¡Buen trabajo, Bucicic! Bueno, vamos dos, dos, ¿no? ¿No? ¿No es el MVP? Me parece a mí Sí ¿Y Adai el MVP? Otra vez ¡Cíclope! No Adai Perdón Está distrito Ah, vale, aquí 15 derribos Ok No, vamos dos, dos Perdimos, ganamos Perdimos, ganamos Y... Pues para esta la vamos a perder Y la próxima la ganamos ¡No! Pelota jaula ¡Ah, come on, bro! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Hostias! ¿Qué nivel es ese, loco? Relájate Un emo Relájate ¡Uh! ¡Ese ha jugado mucho! ¡Ese ha jugado mucho! Equipo Ah, vale Yo te lanzo ya No, no, no 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 No, no No, no No, no ¡Ese ha jugado mucho! ¡No! Doble ¡Hijo puta! Mira, este se mata Casi Agarrado Antonio ¡Fuego! ¡Hijo puta! Pelota ¡Wow! ¡Lol! Están agarrando chingos ¡Hostias! Son buenos Agarran, tío ¡Oh, vaya! ¡Fayer gotis! Una gota salvaje Una gota salvaje Apareció, wey Agarrado La gota bola Cuidado con el coche Hostia, Cristian No me acordaba Que Cristian Estaba con aquí, loco Vale Nos acaba de comentar ¡Oh! Nos acaba de comentar algo Sí El orto Te focharon ¡Oh, mierda! Hostia, está aquí Hostia, hostia Ahora no sé qué Ahora leemos Lo que está comentando Cristian ¡Bol! ¡Atrapado! ¡Atrapado! ¡Hay un atrapado! Espera ¡Acá, hijo de puta! ¡Qué pez! ¡Cabrón! ¡Uh! ¡Mierda! No pude agarrar Bien, buena ¡Au! Puto coche ¡Mierda! ¡Me agarraron! ¡Me pillaron! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué eres tú? ¿Gotitas? ¿What the fuck? ¡Vuela! ¡Premio! ¡Hostia! Joder, no había visto A ver Voy a jugar otro juego Adai Gracias por lo de Lance Que pasen un buen día Saludos a los muchachos Muchas gracias Muchas gracias a ti, Cristian Por Por echarnos un cable En el Anthem ¡Oye! ¡Me ponéis! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Me pilla! ¡Wow! ¡Cojo! ¡Ah, ya no! ¡Una ronda para nosotros, chicos! ¡Espérate que también queda uno! Yo no veo bolas, tío ¡Torio! ¡Verga! ¿Solo quieres que te agarren? Gotitas, eres un viciosillo, ¿eh? ¡Me ganaron! ¡No, mierda! ¡No, pelota! ¡Vale! ¿Queréis pegarle ahí? ¡Hazía! ¡Fire! ¡Cuidado! ¡No! ¿Eso era del otro equipo? ¡Lol! Hay uno que le falta un golpe, ¿eh? Está tocado Baja de bajar Acabas de estropegar ¡Ojo, mamá! ¡Le gané! ¡Le lancé un rival a otro rival! ¡Por qué le lanzo una pelota a otro! ¿Sabes cuándo ya se termina la ronda? ¡Qué guapo! Para que les quede claro la superioridad ¡Hasta ahorre, niño, la primera paja! Hombre, íbamos bien con un 9-4 Pero después nos acojonamos cuando nos faltaba una ¡Pero, hombre! ¡No me has asustado! ¡Ya estoy viendo los magnolias! ¡FIRE! ¡Eh! ¡Le di, le di! ¡No jodas! ¡Toma! ¡Está la pelota! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Agarro! ¡Uh, shit! Que eran dos ¡Agarro! ¡Hijo puta! Fue un tiro lateral ¡Putos tiros laterales! ¡Oye! ¡Provecho! ¡Boteta! ¡Oh, mira! ¡Una pelota! ¡Hostia! ¡Qué mojones! ¡Bol! ¡Eh! ¡Soy una pelota! ¡No! ¡Toma! ¡Pillado! ¡Agarro! ¡Uh, no! ¡FIRE! ¡Venga, tenemos la delantera, equipo! ¡Golpeado! ¡Uy! ¡Hijo puta! ¡Joder! ¡Pero cómo se hacen los lanzamientos especiales, tío! ¡Qué! ¡Mierda, que me he confundido, botón! ¡No, no! ¡Uy, uy! ¡Mierda! ¡Están despreparados! ¡La agarré! ¡No! ¡Ahí sí que pulse antes de que me golpeara! ¡La veía venir! ¡Estaba pulsando, tío! ¡Ada, y tú no estás viendo a gotitas! ¡No es lo que estabas haciendo! ¡No, no, no, no! ¿No hay balls por aquí? ¡Cójame, Antonio! ¡Ah, vale! ¡Buena! ¡Vuela! ¡Vaya, a correr! ¡Mira, ahí hay una bola! ¡Vamos acá! ¡Estamos acá contigo! ¡La agarro! ¡No, no, la agarré, la agarré, tío! ¡Venga, libérate, 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 libérate! ¡Woohoo! ¡Estoy dentro! ¡Jórate! ¡Hostia, qué putada! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡La agarré! ¡La agarré! ¡No, qué putada! ¡La agarré! ¡Tómalo! ¡No! ¡La esquina, loco! ¡Me puteo la esquina! ¡No, me quería subir encima! ¡8-7, señores! ¡Está intenso y duro! ¡La ataque por la espalda! ¡What the fuck! ¡Vente de aquí! ¡Ganamos, ganamos, 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 ganamos! ¡Uh! ¡Lo saqué fuera del mapa! ¡Esto va por culo! ¡Hostia, chaval! ¡Qué gran victoria! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Estaba súper reñida la partida, eh! ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! ¡Gracias!